Mi hermano deportista, les informo que exactamente un mes después, acabo de ser dado de alta. De ser dado de alta de esta dura primera etapa, pero necesaria. Ahora voy a la segunda etapa, la etapa de recuperación. Y no solo eso, sino que me hicieron mi prueba PCR, salió negativa. Igual tengo que permanecer un tiempo en cuarentena para evitar algún riesgo. Porque, bueno, la batalla ha sido dura, ¿ves? Y una gripecita ahorita sería muy dura para mí. No se debo cuidarme. Gracias por estar pendiente, queridos hermanos. Los quiero mucho. Un abrazo grande, que iba la patria, que iba Bolívar, que iba el Cristo Redentor que nos cuida a todos. Un gran abrazo.